Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, bienvenido a este nuevo webinario de la mano de IEBS. Mi nombre es Marco Collado, yo vengo de parte de Liga de Bolsa y hoy vamos a hablar de cómo analizar proyectos NFT y criptogames, criptojuegos, juegos NFT, juegos basados en la tecnología blockchain. Ya tuvimos hace un mes un webinar en el que tuvimos como una introducción a este mundo de las criptos, hablamos un poquito de análisis técnico y hoy vamos a profundizar en otra temática dentro de este mundo de las criptomonedas, de los NFTs, que son unos palabras que han sonado mucho durante el último año, 2020-2021 y durante este 2022. Tenéis el chat aquí en YouTube por el que me podéis hacer las preguntas que queráis, por funcionamiento las vamos a responder al final, ¿vale? Al final vamos a dejar 10-15 minutos para responder esas preguntas y podéis ir dejándolas a medida que vayamos avanzando por la presentación y si luego ya no da tiempo porque hay muchísimas dudas, pues me las podréis mandar por email y las respondemos sin ningún problema. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de estos NFTs que son, que han estado en las noticias por ahí. Antes de eso, quería presentarme mejor, ¿no? Os voy a contar un poco qué es lo que hago yo y por qué estoy metido dentro de este mundo, de las criptos, de los NFTs y demás. Esta es mi experiencia laboral, he trabajado también de otras cosas, pero principalmente empecé en el mundo laboral relacionado con finanzas trabajando en Web Financial Group, luego trabajé en una empresa de trading, sobre todo de energía, que se llamaba OSTC Trading Spain, que es una multinacional. Hago un podcast junto a mi compañero César, que se llama Diarios de Wall Street, y luego tengo varias empresas, una de ellas es Food Buyers, en la que nos dedicamos precisamente a comprar cartas de proyectos NFT, sobre todo relacionados con el fútbol, y básicamente eso es lo que hacemos en esa empresa, somos varios socios. Luego trabajo para una empresa que está en Estados Unidos, como yo siempre he estado relacionado con el mundo del trading, ligado a la energía, pues trabajo como analista para ellos de energía. Y luego llevo un proyecto que es con el que estamos colaborando, con IEBS, de la mano de Liga de Bolsa, que es un proyecto para llevar la bolsa a las universidades, para que los estudiantes, que normalmente, pues yo por ejemplo, que estudié economía en la universidad y no vi nada de bolsa, pues para acercar esa bolsa, ese mundo de las finanzas, de explicar la importancia del ahorro y de la inversión a los más jóvenes, para que desde muy pronto ya sepan lo que les espera y el efecto que puede tener, que lo estamos viendo la inflación en su dinero, con esta última inflación del 10%, ese último dato que hemos tenido que es totalmente abrumador, porque eso significa que en 10 años te quedas sin dinero. El dinero que tenías en el banco, si tenemos una inflación sostenida del 10% anual en 10 años, eso pasa a valer nada. Da un poquito de miedo y por eso es muy importante poner nuestro dinero a trabajar, poner nuestro dinero a invertir y una de las maneras de inversión, aunque también debo de decir que más arriesgadas, es la de los NFTs o la de las criptomonedas. Si queremos ahorrar de esto para nuestra jubilación, oye, cuidado, porque este es un tipo de inversión más arriesgado al que debemos destinar, pues un dinero que no suponga, yo diría, más del 5% de tus ahorros. Si no puedes destinar el 5% de tus ahorros a esto, pues realmente no te metas porque te vas a agobiar y vas a pensar que cuando te baje un 20% o un 30% o un 50%, pues te vas a agobiar muchísimo, sobre todo si es tu primera experiencia inversora. Si es tu primera experiencia inversora, pues a lo mejor te tienes que ir a otro tipo de productos como ETFs, como fondos indexados y demás. Pero si nos queremos meter con productos que dan mucha caña, que se mueven muchísimo, como son los NFTs, pues tenemos que ser conscientes de que puede que estemos arriesgando más capital del que podemos soportar. Hoy vamos a hablar de qué son los NFTs, vamos a ver ejemplos de esos NFTs, vamos a ver cómo invertir en ellos, cómo analizarlos, qué vemos, qué miramos dentro de un proyecto de NFTs para invertir en ellos. Vamos a hablar un poquito de los criptojuegos, que seguramente a muchos de vosotros os habrán hablado de eso durante el último año. Y luego vamos a ver al final los riesgos que tiene invertir en este tipo de productos financieros, que al fin y al cabo son productos financieros como otros. Tienen tintes de producto artístico y demás, pero al fin y al cabo son productos financieros ya que puedes obtener un rendimiento con ellos. No es un producto financiero al uso como tal, no es una manera de hablar, pero al fin y al cabo nos ofrecen una rentabilidad, un rendimiento o sirven como supuestamente almacenamiento de valor. Siempre digo supuestamente porque todo esto está por ver. Es una cosa muy nueva que acaba de empezar, lleva un año o dos como mucho y no podemos dar nada por sentado. Aquí nada es seguro, aquí nada te va a hacer rico y hay que ir con pies de plomo cuando nos metemos a invertir en este tipo de cosas. Bueno, pues para empezar vamos a hablar en primer lugar de qué es un NFT. Un NFT, en español conocido, vamos a leer aquí la descripción como token no fungible, es un activo digital único que no se puede duplicar ni dividir. Básicamente un NFT es único e irrepetible, no puede haber dos iguales y si hay dos que parecen iguales pues tienen al menos un número de serie distinto. Todo esto queda registrado en una blockchain, en una cadena de bloques y si tú eres el propietario pues puedes decir que ese NFT, ese producto te pertenece. Es decir, como dice aquí, como un cuadro de Picasso pero con la seguridad tecnológica que hace imposible su réplica. Claro, y aquí hay mucho debate, ¿no? Aquí hay mucho debate porque dices, una imagen, una imagen puede ser convertida en NFT, ¿no? Tú le metes un código, eso queda registrado en una blockchain, pero esa imagen la puede copiar cualquier persona. ¿Qué es lo que te pertenece en este caso? Lo único que te pertenece es un código que dice que eso es tuyo y que tienes derecho a venderlo a otra persona para que figure como que la propiedad es suya. ¿Esto aporta valor o no aporta valor? Pues es totalmente subjetivo. Poder decir que algo es tuyo es totalmente subjetivo. En este caso estaríamos hablando de un caso de estatus, ¿no? Es decir, yo he pagado un millón de euros por esta imagen y me pertenece. ¿Estamos haciendo una tontería? Para mí realmente, y os doy mi opinión, yo me mojo muchísimo con esto, os digo totalmente que sí, que estamos haciendo totalmente el tonto. ¿Que podemos ganar muchísimo dinero? Pues estoy seguro de que podemos ganar muchísimo dinero con esto, pero es más probable que acabes perdiendo muchísimo dinero y que no te hagas millonario con estos NFTs que no tienen más utilidad que el valor que alguien le quiera dar sin un valor, sin una funcionalidad objetiva, ¿vale? No tiene ninguna función más allá de la subjetividad que te aporta decir que algo es tuyo. Aquí tenemos que un token sea fungible significa que es intercambiable por otra de las mismas características, ¿no? Por ejemplo, un billete de 20 euros es algo fungible, ¿no? Tú lo puedes cambiar por otro billete de 20 euros y sigues teniendo absolutamente lo mismo. Si tú le dices a tu amigo, oye, te doy 20 euros y tú me das 20 euros, tu amigo te lo da sin ningún problema. Te dice, bueno, ¿esto para qué es? No, pero te lo da sin ningún problema porque sabe que va a tener la misma cantidad de dinero. Cuando hablamos de tokens no fungibles, no los podemos intercambiar por algo exactamente igual. En este caso, imaginaos un NFT que sea una imagen dibujada por mí en Microsoft Paint, dibujo un garabato, la vendo como NFT, pero a mí no me lo pueden vender, me lo pueden intercambiar por otro exactamente igual. Como mucho me podrán ofrecer dinero, euros, dólares, bitcoins, ethereums, distintas criptomonedas, pero nunca algo exactamente igual para intercambiármelo. Aquí tenemos algunos ejemplos de dos de los NFTs más caros que se han vendido. El más caro de la historia es este que se llama Every Day is the First 5000 de Bipple. Se vendió por 69,3 millones de dólares y básicamente son imagencitas agrupadas de 5.000 días, creo que son. Al final, pues dices que esto vale de verdad 69,3 millones de dólares, pues yo personalmente no los pagaría nunca, pero hay alguien que los ha pagado. Y debemos tener en cuenta una cosa, y en esto os quiero poner en sobreaviso, cuando estamos hablando de NFTs. Y es que dentro del mundo de los NFTs, pues hay también mucho engaño y podemos pensar que, por ejemplo, una colección, imaginaos que a mí me da por dibujar gatos y quiero promocionar esos gatos que yo dibujo para venderlos como NFTs, ¿no? Pues yo hablo con mi amigo que sé que tiene mucho dinero, mi amigo es millonario, y tiene dos millones de euros, y yo le digo a mi amigo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú me compras mi gato dibujado en Paint por dos millones de euros, yo te lo vendo, y mañana yo te devuelvo ese dinero y quedamos como estamos, pero seguro que hay alguien que se hace eco de esta noticia de que se ha vendido un gato dibujado por Paint por dos millones de euros. Seguro que hay algún tonto que pica y cuando vea un gato mío dibujado en Paint va a pagar. Pues no hace falta que pague dos millones, pero oye, con que me pague mil euros por el gato dibujado, pues yo ya vivo este mes, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta que esto sucede mucho dentro del mundo de los NFTs. Y aquí tenemos otro ejemplo que son los CryptoPunk, que yo creo que de hecho empezarían de una manera similar, entre amigos, pagando bastante dinero entre las imágenes, pero al final veis que son cuatro píxeles pintados en un fondo con una cara ahí. Que esto valga 23,7 millones de dólares, pues ya me diríais vosotros la de cosas que haríais con esos 23,7 millones de dólares mejores que comprar una imagen PNG, ¿no? Absolutamente descabellado que nadie en su sano juicio pagara esto más allá de o que le sobre muchísimo el dinero, que puede ser el caso, puede haber gente que le sobre absolutamente el dinero o puede ser el caso de que alguien esté inflando el precio para que esto parezca más atractivo, ¿no? Pues estos CryptoPunks veréis que son de los NFTs vendidos más caros, que hay un montón, ¿no? Bueno, a la hora de invertir en NFTs, vamos a ver las razones por las que compramos estos NFTs, ¿no? Para seguir con la línea de lo que estábamos hablando. El primer lugar es un motivo prácticamente solidario, ¿no? Como cuando apoyamos a un streamer que nos gusta en Twitch o a alguien que hace algo, algún artista que nos gusta lo que hace pero que de momento no le va muy bien, pues compramos sus diseños, su contenido, más que nada por apoyarlo. Realmente a lo mejor no nos gusta demasiado lo que hace, podemos estar hablando de nuestro amigo, imaginaos que nuestro amigo hace escultura pero no nos gusta mucho, pues se lo compramos por apoyar, que siga aprendiendo, que siga avanzando y demás, ¿no? Este es uno de los motivos por los que se compran, se pueden comprar NFTs. Imaginad, hay un creador de contenido que a mí me gusta mucho, pues les compro sus NFTs para financiar su carrera. Luego, por coleccionismo, ¿no? Dentro del coleccionismo, ahora después veremos ejemplos de proyectos y cómo el coleccionismo puede ser una de las formas también por las que tenga sentido los NFTs. Pues si hay una serie de productos NFTs que a mí me gustan muchísimo y los quiero coleccionar y los quiero tener todos, pues estaré dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero. Y esto al final, en la vida real nos pasa igual. Hay contenido que lo podemos ver online totalmente gratuito, pero hay gente que le gusta tener la propiedad de ese producto y decir, esto es mío y tengo la colección, ¿no? Pues el coleccionismo es otro de los motivos en los que influye la compra de NFTs. Luego está el principal, ¿no? Que es meramente la especulación. Compro esto porque creo que lo voy a poder vender muchísimo más caro. Lo compro a 10 euros porque creo que me voy a hacer millonario o directamente porque creo que lo voy a vender a 10 veces lo que me ha costado. Y luego por moda, ¿no? Porque veo que todo el mundo está comprando NFTs en este momento y no quiero ser yo el único tonto que se quede sin ser millonario, como todos mis amigos, ¿no? Pasa un poco como la lotería de Navidad en las empresas, ¿no? Compran todos. ¿Cómo lo vas a comprar tú, no? Pues por moda, porque al final esta sociedad de grupo y demás, pues te lleva a decir, yo no quiero ser el que se equivoque. Creo que todos están equivocados, pero ¿y sí? ¿Por qué lo hacen todos, no? Pues yo lo voy a hacer también y por moda también hay mucha gente que entra en el mundo de los NFTs. Otro de los motivos que tenemos, bueno, otro de los motivos no, los motivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar por qué invertimos o no en NFTs, creo que son la clave de esta cuestión, ¿no? Porque NFTs vais a tener todos los que queráis para invertir en ellos. Hay de cualquier cosa que se te ocurra ya, hay 20.000 juegos NFT, 20.000 artistas, millones de artistas NFTs, multitud de proyectos que parecen muy interesantes. De hecho, hoy he descubierto uno nuevo que me ha parecido interesante, pero que habría que ver también qué tal funciona. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si tiene una utilidad o ofrece algún rendimiento tener ese NFT. Por ejemplo, si nos vamos a los de antes, ¿no? ¿A mí qué utilidad me da esta imagen? Pues que la puedo mirar. ¿Es mucha utilidad esa o esta imagen? Pues no, te puedo presumir de que la tengo. Pero utilidad como tal a mí no me da ninguna más allá de tenerla porque si lo que quiero es verla, la puedo ver de cualquier manera sin necesidad de que sea mía. Entonces, esa imagen no tiene realmente una utilidad clara. Luego, hay otros NFTs que sí tienen una utilidad concreta. Por ejemplo, un NFT de un personaje de un videojuego que te permite utilizarlo dentro del videojuego, pues ya tiene una utilidad. Imaginad que a vosotros os cuesta jugar a un videojuego de coches y en lugar de tener los coches dentro del juego, pues hay un marketplace, un mercado donde tú puedes comprar esos coches como NFTs y si no los compras, no puedes jugar al videojuego. Ahí ya entramos en un debate de si tú pagarías por jugar, comprarías esos coches o no los comprarías, pero sí que tienen una utilidad, ¿no? Si no los compras, no puedes jugar. Esto pasa con el proyecto, por ejemplo, de Axie Infinity, que lo comentaremos ahora después como uno de los criptogames más importantes. Si tú no compras el NFT del personaje, tú no puedes jugar. Entonces, ahí tenemos una utilidad. Y además, otro de los conceptos que se ha introducido con los juegos NFT es ¿puedo obtener un rendimiento con estos NFTs? Y ahí está la clave y el por qué han tenido tanto éxito, ¿no? Y es que al final, pues al comprar esos NFTs, tú generas un dinero que la compañía recibe. Y la compañía puede decidir dos cosas. O se queda ese dinero o decide repartirlo entre toda la gente que juega al videojuego premiando a aquellos que lo hagan mejor. Entonces estaríamos invirtiendo en algo con lo que podemos obtener un rendimiento. ¿Cuál es el problema que puede tener asociado esto? Que el juego no tenga ningún interés. Entonces estaremos comprando algo para jugar a un juego que no le interesa a nadie y que va a dejar de funcionar. Entonces estaremos gastando el dinero en balde. Y ese es uno de los principales riesgos que tienen y por lo que han muerto muchos juegos NFT. No eran lo suficientemente buenos, no eran entretenidos, empezaban con un boom muy fuerte por la moda, pero al final se acababan cayendo porque caía en picado el número de usuarios activos y la economía de ese videojuego no se sostenía. Porque al final todos los videojuegos, sean NFTs o no sean NFTs, se basan en que haya gente interesada en jugar a ellos. En cuanto no hay gente interesada en jugar a ellos, pues no puede haber premios, no hay más desarrollo del juego, no se puede pagar a los desarrolladores y esto se acaba. Y tú si tienes NFTs comprados de este juego, pues te los comes con patatas porque no vas a poder hacer absolutamente nada con ellos y nadie te los va a querer comprar, salvo que sea un coleccionista que quiera pagar algo por eso, pero por lo normal no lo vas a poder vender. Otro parámetro que tenemos que medir a la hora de comprar un NFT y que determina también su valor es la rareza. En cuanto a las imágenes anteriores, ese es el fuerte de esas imágenes, que no hay otra igual que esas, no hay otra exactamente igual. Mientras que en otros NFTs, pues sí que hay muchos similares o prácticamente iguales que simplemente se diferencian en algún pequeño detalle. Ahora lo vamos a ver con un proyecto como es Sorare.com, que es de cartas de futbolistas donde las cartas son limitadas. Por ejemplo, si quieres comprar una carta de un jugador determinado de una serie que hagan, pues hay, por ejemplo, 100 cartas de ese jugador. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que en una carta pone número 1, en otra pone número 2, en otra pone número 3, pero todas tienen la misma foto del mismo futbolista y todas sirven absolutamente para lo mismo. Entonces, en este caso, la rareza, pues tienes 100 iguales, pero puede darse el caso de otro producto, otro NFT, en el que solo haya uno. Entonces, si tú lo quieres conseguir, pues a lo mejor hay alguien dispuesto a pagar bastante dinero por ese NFT. Muy importante también, otro punto, y es la comunidad que hay detrás de ese NFT. Todo esto lo vamos a ir desarrollando ahora mismo. Cuánta gente han conseguido mover hacia su plataforma, hacia su juego, hacia su proyecto. Otra cosa es el potencial de rendimiento. Cuánto esperan los inversores en estos NFTs obtener de rendimiento. Ya sea porque intentan, van a intentar venderlos más caros, o ya sea porque empleándolos dentro del entorno de ese juego o de ese proyecto, van a poder generar rendimientos. Y muy importante también, quiénes son los creadores de este proyecto, quién hay en el equipo, cuáles son los partners, los inversores que están apoyando el proyecto. Porque esto, al final, es lo que da confianza. Si tú ves que detrás de un proyecto hay patrocinadores como Nike, Adidas, grandes marcas y demás, dices, oye, esta gente ha hecho un análisis del proyecto, está poniendo pasta, seguro que saben mucho más que yo, porque es lo más probable, tú no tienes el nivel para conocer al detalle cómo son las cuentas de ese proyecto, hasta dónde está desarrollado ese proyecto, pero la gente que está poniendo ahí 100 millones de euros sí que está allí y ha hecho un examen exhaustivo y por algo han puesto ese dinero. ¿Quiere decir esto que no tengamos fiar de cualquier proyecto patrocinado por una marca conocida? No, pero te da más confianza que aquel proyecto que no tiene ningún partner, que no tiene grandes inversores detrás de ellos y que el equipo no tiene un recorrido previo en el mundo de los NFTs o de las criptos y demás. Volviendo al primer punto, dentro de esa utilidad que nos podían aportar los NFTs, os he puesto dos proyectos muy parecidos. Dos proyectos que, de hecho, este es uno de los primeros, creo que fue el primer NFT que yo compré, es un proyecto que se llama NBA Top Shot y básicamente lo que dijeron los de la NBA, que fueron muy listos, dijeron, oye, vamos a vender jugadas buenas de la NBA y vamos a venderlas como edición limitada y que la gente pueda tener esas jugadas y sea el propietario de esas jugadas y la empaquetamos de una manera bonita. ¿Qué pensé yo cuando invertí en este proyecto? Que al final invertí 17 euros, porque era el primer NFT en el que invertía y ya me parecía muchísimo dinero, por algo que no sabía ni bien cómo funcionaba, pero yo quería empezar a enterarme cómo funcionaba. Pues básicamente yo pensaba que esto te iba a dar derecho a una determinada venta o que te iba a dar derecho a algo más, pero en realidad esto se ha quedado en que tú compras las jugadas, hay 35.000 personas que tienen exactamente la misma jugada que tú, con un número de serie diferente y nos sirve absolutamente más que para ver la jugada una y otra vez como si fuera tuya, ¿vale? Este es el NFT que compré, el 30.334 de 35.000, aquí lo podéis ver, una jugada de Nikola Jokic que en ese año fue MVP de la NBA, pero nada más. Puedes ver el vídeo todas las veces que quieras, puedes ver el resultado de ese partido, las estadísticas del jugador y el vídeo de la jugada, pero poco más, no puedes hacer poco más. Aquí, si nos vamos al histórico, podemos ver a qué precios se han vendido. Y si nos vamos aquí, vemos que las últimas ventas se han vendido a 5 dólares, 3 dólares, 4 dólares, yo lo compré a 17, pero en su momento parece que algunos se vendieron a 1.500, 1.500, 2.000. No me creo realmente que esas ventas sean reales, la verdad. Seguramente se lo vendieron a algún amigo y así figura ese precio de venta, porque luego ya tú eres dueño y se lo puedes vender a quien quieras, pero realmente no te aporta nada. Y luego os quería mostrar en contraposición un proyecto que me parece que tiene muchísimo más sentido que se llama Sorare.com. Ellos tienen la licencia de la mayoría de los equipos potentes de fútbol y lo que han hecho es crear un juego donde sí que tienen utilidad esos NFTs. Si alguno de vosotros o de vosotras ha jugado alguna vez al comunio con sus amigos, pues esto funciona igual. Tú configuras tu equipo dependiendo de las cartas NFT que tengas y en función de cómo juegue el jugador en la vida real ese fin de semana, le dan una valoración. Y si obtienes una determinada puntuación, pues hay un premio, una bolsa de premios que se reparten entre la gente que haya quedado mejor esa jornada. Me parece muy interesante y además, si tú quieres, puedes vender esas cartas bastante más caras de lo que las compraste. Por ejemplo, aquí os enseño mi cuenta. Mira, por ejemplo, aquí me acaba de llegar una oferta por una de las cartas que yo tengo, que de hecho se ha cancelado esa oferta. Me hicieron una oferta por esta carta de 100 euros que realmente no me interesaba, pero yo tengo aquí mi colección de cartas. Nosotros tenemos distintos equipos. Esta es una de las cuentas. Nosotros llamamos Food Buyers y como veis tenemos muchísimas cuentas de Food Buyers porque cada una la administra una persona distinta y básicamente de lo que se trata es de buscar jugadores que estén, creemos, según el mercado, porque esto funciona con un mercado, tiene bastante liquidez, que creemos que van a subir su potencial en el futuro. Para eso tenemos gente experta en fútbol, ojeadores, que se dedican a ojear a estas cartas. Vamos comprando y vamos configurando equipos que juegan cada jornada y luego podemos vender esas cartas. Aquí podéis ver algunas de las cartas que tenemos por aquí. Obviamente hay cartas que han subido muchísimo de valor porque las compramos muy baratas, como por ejemplo aquí tenía a Sergio Rico en este equipo. No la veo ahora mismo la carta, pero Sergio Rico lo compramos, era tercer por cero del PSG. Creíamos que se iba a ir a cualquier equipo de abajo de la tabla o de mitad de la tabla de la Liga Española. Se fue en este mercado de invierno, concretamente al Mallorca y está jugando de titular. Entonces el valor de un jugador que no juega a pasar a jugar todos los partidos y más de un portero que está muy cotizado, pues sube muchísimo. Al final en esto se basa y hay jugadores por los que se han pagado auténticas barbaridades. Esto lo cogí el otro día, estaba la carta de Messi, se estaba vendiendo por puja, en ese momento iba la puja, faltaban tres días, por 28.574 euros, la carta única. Nuestro objetivo no es comprar ese tipo de cartas, pero para que veáis la carta única, al final se acabó vendiendo por 234.887 euros. Una auténtica barbaridad y más para un jugador que le queda de carrera muy poco. ¿Cuál es el objetivo de la persona que ha comprado esta carta? No tanto revalorizarlo en el juego, sino tener algo que no tiene nadie y que cree que va a poder vender muchísimo más caro en el futuro. Muy importante, si tenéis dudas, poniéndolas que al final las resolvemos. Si tenéis dudas de cómo funciona algún proyecto y queréis que profundicemos en él, pues entramos sin ningún problema. Es muy importante que el proyecto tenga comunidad. Cuando digo comunidad, digo que tenga gente que le interese, que le guste cuál es el proyecto, que le guste el juego en sí, como en Sorare.com tiene millones de usuarios ya, porque le gusta a la gente, porque si Comunio ya tenía interés y era sin dinero, pues cuando le metes el componente de dinero, la gente se vuelve absolutamente loca. Y hay gente que entró muy poco y compró las cartas súper, súper baratas. Compró cartas a 2, 3 euros, cartas de jugadores conocidos y buenas, que ahora se pueden vender por 1.000, 1.500 euros. Pero es un juego, dentro de lo que cabe, accesible, porque te puedes configurar tu equipo con varios jugadores que te cuesten cada carta a 60, 70 euros y con eso te haces un equipo que son 5 jugadores. Es importante eso, que tenga una comunidad muy, muy grande. Si no tiene una comunidad muy grande, estamos asumiendo un riesgo. Nosotros podemos entrar en un proyecto que le vemos mucho potencial, pero que a lo mejor luego se queda en nada. Cuando nosotros, como empresa, entramos en Sorare.com, todavía tenía muy poquitas licencias, todavía no tenía la licencia de la Liga Española, tenía tres equipos o cuatro de la Liga Española, les faltaban prácticamente todos los equipos de la Liga Italiana, solo tenía Liga Francesa algunos equipos, y ahora todas esas licencias las tiene. La única importante que le falta es la Premier League, porque es la más cotizada, y aún así tiene algunos equipos de la Premier League. Entonces, si nosotros vemos que el proyecto es interesante, podemos meter dinero, pero no nos podemos volver loco. Y eso pasa con juegos como Sorare, pasa con juegos como Axie Infinity, que ha tenido un boom, tuvo un boom inicial el año pasado fortísimo, porque permitía utilizar un sistema de becas. Tú compraban los personajes y se los podías alquilar a gente para que jugara por ti, consiguiera un rendimiento, y tú le dabas un porcentaje de lo que conseguían. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el valor de la criptomoneda de este juego ha bajado muchísimo, como es normal, porque no era normal que con una cuenta que te costaba unos mil euros, tú estuvieras generando mil quinientos euros al mes. En un mes tenías más que amortizada la inversión, y a partir de ahí, a ganar. Entonces, todo esto ha caído muchísimo, y ahora el rendimiento de la inversión sigue siendo bueno, pero es muchísimo menor que por aquel entonces. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de entrar un proyecto. Promete mucho crecimiento, de hecho, por ejemplo, en Axie Infinity esta semana sacan una nueva versión, más avanzada y demás del proyecto. Hay mucha comunicación con los creadores del juego, donde van poniendo continuamente todas las actualizaciones, y hace poco tuvieron un problema muy grande, y es que les hackearon su red, su blockchain, y consiguieron robar seiscientos y pico millones de dólares. Claro, si estamos ante un proyecto que no es serio, que acaba de empezar, ¿qué hubiera pasado? Pues que toda esa gente que le hubieran hackeado dentro de la blockchain su dinero, pues se hubieran quedado sin ese dinero que tenían metido dentro del juego. ¿Qué es lo que ha hecho Axie Infinity? Al final, pues es un juego muy grande, que tiene solvencia, y ha dicho, como es un problema nuestro, y es que nos han hackeado nuestra propia red, vamos a pagarle de nuestro bolsillo el dinero a toda esa gente que lo ha perdido. Entonces, si estamos ante un juego serio, y esto es una manera más de ver que el proyecto es serio, si hay un robo de seiscientos veinte millones de dólares, y ellos lo pagan a toda esa gente que ha perdido el dinero, a mí me da confianza, ¿no? ¿Les voy a confiar mi vida? Pues no. Pero me da más confianza que otros proyectos donde ha habido hackeos, el proyecto ha desaparecido, los dueños se han ido con el dinero, y adiós muy buenos, ¿vale? Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el potencial de crecimiento, ¿no? Como veíamos antes, cuando hablábamos de Solal, nosotros estábamos comprando cartas a unos precios que creíamos que si conseguían más licencias y seguían con cómo lo estaban haciendo, el juego iba a crecer muchísimo, iba a haber muchos más jugadores y los precios a la fuerza iban a subir. Eso sucedió, eso sucedió, consiguieron la licencia de la Liga Española, de hecho ahora en los partidos tú ves ahí publicidades horarias y demás, pero podría no haber ocurrido, ¿no? Podría no haber ocurrido y ha habido proyectos similares a este que han acabado en nada. De hecho hubo un proyecto español que acabó resultando una auténtica estafa y salió mucho antes que ellos, salió hace unos tres, cuatro años. A mí me lo ofrecieron porque era un chico que participaba en la competición de inversión que hacemos en Liga de Bolsa y un chico se metió con ellos como comercial intentó vendernos y yo no lo terminé de ver porque, claro, estaban vendiendo cartas de futbolistas sin tener ninguna licencia. Claro, ellos hicieron el lanzamiento con Messi, con Cristiano, con todos los jugadores. ¿Qué pasó? Que los agentes empezaron a demandar a esta empresa y tuvieron que quitar todas esas cartas que habían sacado y eso acabó desembocando en que la gente perdió todo el dinero, están denunciados, no sé en qué habrá quedado el juicio, si habrá terminado ya, pero eso es lo que pasa normalmente cuando no analizas para nada un proyecto y no te fijas y dices, oye, es que fue lo primero que pensamos, ¿pero tenéis la licencia para vender las cartas de estos jugadores? No, no, es que no hace falta porque al final es una imagen, hemos cogido una imagen que es pública, esto es un juego simulado y demás, pero claro, es que los derechos de los futbolistas y de la gente famosa es algo muy cotizado, tú no vas a poder estar vendiendo cartas de futbolistas si no tienes, si no les pagas, básicamente, si no tienes una licencia para hacer esto, entonces, es muy importante que veamos ese potencial de crecimiento, aquí tengo puesto, es muy importante que seamos capaces de identificar de dónde viene el crecimiento de un proyecto NFT, ¿de dónde viene este crecimiento? ¿Por qué viene? Porque aumentan de usuarios, es porque te da estatus, tengo algo que no tiene nadie y puedo presumir de ello, de hecho, ahora Twitter ha puesto en Twitter que puedes poner en vez de tu imagen un NFT de distintas colecciones, lo puedes poner como imagen de perfil y en vez de tener la imagen de perfil de manera circular, pues te pone un rombo, pues oye, pues es cuestión de estatus, al final estás compartiendo una imagen y ese rombo dice que esa imagen es tuya, que te pertenece y que has pagado en cantidad por ella, ¿no? Otro motivo pues puede ser la diversión, es un juego muy divertido y creemos que le va a gustar mucho a la gente, pues adelante, invertimos en ello porque creemos que va a ser un boom. Entrada de nuevos participantes, su crecimiento se puede basar en entrada de nuevos participantes, aquí cuidado, si un juego solo se sostiene porque entra nueva gente, va a llegar un momento en el que ese juego colapse y eso pasó con Axie Infinity porque su modelo inicial estaba basado en que entraba gente nueva y al final era como un esquema piramidal, ¿no? En el momento en el que deja de entrar gente nueva, esto se hunde porque a nadie le divierte perder dinero y se va corriendo cuando la gente pierde dinero, entonces ellos han tenido que reformular toda su economía y pasar de un crecimiento exponencial a un número de usuarios ya más sostenido, aunque siga creciendo, pero más sostenido y que permita hacer una economía sostenible porque, claro, no era real que con una inversión de mil dólares tú pudieras ganar mil quinientos dólares al mes, eso no se sostiene de ninguna manera y solo se sostiene desde el punto de vista que entre gente nueva que te pague a ti, ¿no? En el momento en que deja de entrar gente nueva, pues caen absolutamente los rendimientos y ofrecen mucho menos rendimiento, ¿no? ¿Es una estafa? Bueno, no, porque al final tú eres consciente de que esto puede pasar, ¿no? Ahora que lo estamos viendo, pues ya somos conscientes de que esto va a pasar, entonces a lo mejor entrar en una época temprana, en un momento temprano del proyecto no es lo tuyo, tú tienes que entrar cuando el proyecto esté consolidado, cuando haya pasado esa fase de crecimiento y de caída ya de estabilización, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Axie Infinity pues está en una base más de estabilización que ese boom inicial, ¿no? donde los rendimientos eran ridículos, absolutamente ridículos la cantidad de dinero que se podía ganar con este proyecto. Y también podemos invertir el potencial de crecimiento en que tienen una tecnología disruptiva, Hacen algo que no puede, no hace absolutamente nadie y la tecnología con la que lo hacen es muy buena, ¿no? Pasa con Sorare.com, cuando tú trabajas con este proyecto ves que hay, notas la calidad, notas que todo está bien hecho, notas que no hay fallos, notas que en cuanto hay un fallo hay una comunicación en la que te explican que están solucionándolo, el por qué lo están solucionándolo, hay otros proyectos en que brillan, ¿no? Muchos de estos criptojuegos por lo cutres que son, porque es que se ve que lo han hecho en un rato y eso pasó con algunos juegos que veremos al final, ¿no? Y es muy importante también pues ver esos creadores, como decía antes, ese equipo y esos partners que hay detrás del proyecto, que sean gente proyectos a sus espaldas, si hay empresas importantes que están respaldando, pues oye, a mí me da más confianza el ver esas, el ver esas cosas, ¿no? Aquí os ponía algunos proyectos que, bueno, los hemos estado viendo para ver las distintas fases, ¿no? Sorare está todavía en una fase de crecimiento, Axie Infinity está ya en una fase más de ha pasado el boom inicial, está en una fase tranquila de ver qué hacen con el proyecto, de que necesitan sacar cosas nuevas para seguir manteniendo ese público y a ver si lo consiguen y luego este proyecto que se llama Star Atlas, que es otro videojuego que de momento no tiene absolutamente nada. Os lo voy a poner por aquí para que lo para que lo veáis como en qué se basa. Básicamente es un juego espacial en el que tienes que comprar una serie de naves y en las que después pues será un metaverso basado en esas en esas en esas naves, ¿vale? Estoy entrando a mi cuenta porque yo también invertí en este en este juego NFT y de momento lo único que tienes es unas naves que son una imagen que puedes comprar con la promesa de que en el futuro podrás utilizarlas para jugar dentro del videojuego, ¿no? Las imágenes en sí son espectaculares, ¿no? Son súper chulas, muy rollo Star Wars que a mí me encanta Star Wars y soy bastante friki pero muy probablemente bueno, muy probablemente yo espero que no pero probablemente puede que este juego no llegue a salir nunca y que y que el dinero que me he gastado aquí pues pues quede en nada. Ahora mismo lo único que puedes hacer es dejar tus naves ahí y te dan un rendimiento por haberlas comprado, ¿no? Por haber sido de esos primeros personas que invirtieron en el proyecto y te van dando un rendimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí me dan en su propia en su propia criptomoneda diariamente seis Atlas y y por esta nave que me costó más cara me dan 34 Atlas prácticamente, ¿no? Y yo cada día tengo que venir aquí a hacer click y y nada y esperar y por eso me puedo reclamar mis premios recargo esa nave espacial pero realmente no puedo jugar a nada, ¿no? No puedo ni hay mucha gente interesada en comprarme esto de momento porque todavía hay naves disponibles y el mercado pues básicamente ahora mismo hay oferta para poder comprar. ¿Vale? Riesgos y con esto voy acabando ya y dejo tiempo para esas preguntas que iré leyendo, ¿vale? Ya tengo aquí abierto el chat y veo que habéis comentado bastante. Los riesgos que tenemos que ya los he ido comentando realmente durante la charla uno de los principales es que el proyecto deje de interesar, ¿no? Si nosotros invertimos en un juego, en un proyecto que al principio tiene un boom muy grande pero que deja de atraer a la gente pues lo más normal es que acabemos perdiendo nuestro dinero si no nos salimos a tiempo, ¿vale? En el momento que veamos que eso no no funciona lo mejor es irse e intentar deshacerse de lo que tenemos y listo. Otro de los riesgos es la poca liquidez. Imaginad en el juego este de fútbol en sonare.com que nosotros compramos una carta y eso nos ha pasado, ¿no? De un jugador que le vemos potencial pero resulta que su equipo acaba descendiendo a segunda división y en segunda división sus puntuaciones no se tienen en cuenta y la carta ya no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienes liquidez que nadie te va a querer comprar esa carta entonces algo que compraste por 60, 70, 80 euros o mil o 5 mil ¿no? Lo que cueste pues nadie te lo va a querer comprar muy bien tú la compraste por mil pero ahora mismo nadie la quiere. Por suerte esto nos ha pasado solamente con cartas bastante baratas cartas que costaban 50, 60, 70 euros ¿no? Que para los precios que se mueven en el juego son cartas baratas ahora mismo y son cartas que sabemos que ahora mismo valen cero pero porque corremos ese riesgo ¿no? Tú corres ese riesgo cuando fichas a alguien porque le ves un potencial también hay otras que hemos comprado por 70, 80 y hemos acabado vendiendo por 1.500 ¿no? Unas cosas compensan las otras y tienes que al final pues tener un poco de suerte y bueno ojo ¿no? porque tienes la mala suerte de que si el equipo desciende a segunda división pues esas puntuaciones pues no son tenidas en cuenta y por eso cuando va acabando la liga y hay equipos que están en descenso las cartas de esos jugadores están tiradas de precio porque nadie las quiere porque sabe que en cuanto acabe la liga no las van a poder vender entonces ese es un problema ¿no? Que haya poca liquidez ¿no? Por ejemplo esto de las naves pues yo si quiero vender mi nave pues seguramente alguien me las compre pero a lo mejor la tengo que vender más barata de lo que la compré ¿no? Porque todavía hay bastante oferta si el juego va bien el juego es una pasada y hay mucho interés en comprar naves y las naves son limitadas pues yo tendré una que podré vender a un precio más caro Otro punto es la economía insostenible ¿no? Lo que os hablaba de Axie Infinity que al final no es lógico ni real que a la gente la gente pueda conseguir unos rendimientos de 1500 euros invirtiendo solamente 1000 al mes ¿vale? es un 150% mensual es una auténtica barbaridad si esto es sostenido en el tiempo en un par de años en un par de años tienes más dinero que Jeff Bezos y que Elon Musk ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta analizar cómo funcionan los tokenomics que se llaman de ese proyecto ¿no? cómo funcionan y luego está el tema de los scam ¿no? Juegos o proyectos creados simplemente para captar dinero y que después desaparece el equipo ¿no? Pasó con la criptomoneda que esto no es en sí un proyecto NFT pero pasó con la criptomoneda del juego del calamar crearon una criptomoneda del juego del calamar de la serie de Netflix no se basaba absolutamente en nada la gente que creó esta criptomoneda cogió el dinero al venderla y desapareció con el dinero y el precio subió una barbaridad y rápidamente cayó en picado porque desaparecieron prácticamente básicamente con el dinero y luego había juegos uno parecido a Star Atlas que se llamaba Cryptomines que luego se demostró que hasta las imágenes que habían cogido para las naves espaciales eran de un banco de imágenes una una cutrez absoluta y otro parecido que salió que se llamaba Coin to Fish que iba de peces no sé muy bien cómo iba pero al final pasó lo mismo un equipo que básicamente crea un juego muy básico para que la gente con la fiebre de los NFTs meta su dinero que se inflen los precios de los NFTs en cuestión y acabar desapareciendo con el dinero al poco tiempo entonces con esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque dentro del mundo de las criptos y de los NFTs hay muchísimo de esto siempre que entremos en un proyecto muy importante y dejo esto como conclusión que sepamos cómo funciona todo cómo funciona su economía qué es lo que voy a poder hacer con esos NFTs si la gente que los tiene los está pudiendo vender de manera sencilla si yo por ejemplo me voy aquí a sorare.com y me voy a mis cartas y me voy a por ejemplo esta Luis Suárez jugador del Granada y me voy al perfil del jugador y veo las cartas que se están vendiendo del mismo tipo de color rojo veo los precios a los que a los que se está vendiendo y veo que hay que se están vendiendo cartas mira pues hace un día se vendió una 385 hace 8 días se vendió una 357 pues yo más o menos tengo una referencia de valor a la que sé que voy a poder vender esa carta en caso de que la quiera vender tengo más o menos unos precios de referencia entonces veo aquí los precios a los que está vendiendo la gente veo que la más barata está a 433 pues si yo la pongo a 400 pues sé que seguramente voy a ser en caso de que se venda voy a ser el primero que la venda esa carta ¿vale? entonces muy importante que veamos cómo funciona un proyecto que si tiene liquidez si nos vamos a poder salir fácilmente y recuperar o todo nuestro dinero o parte del dinero que hemos metido y si es sostenible y si no me están engañando ¿vale? esto es difícil de ver pero tenemos que ser conscientes de ello cuando invertimos ¿no? si no lo vemos muy claro pues o no entrar o meter muy poco dinero pero si lo vemos claro oye pues os animo a todos a que entréis dentro de este mundo que probéis y que me contéis qué tal os está yendo y estaré encantado de que alguno me venga y me diga Marco he comprado una carta de Sorare me estoy haciendo un equipo con algunos amigos porque nosotros esto de de FUTBIES lo empezamos así con los amigos que jugábamos al comunio pues empezamos a invertir en estas cartas de jugadores poniendo todo dinero juntos y luego lo decidimos profesionalizar ¿no? porque al final es una cosa con la que se puede generar bastante dinero si lo haces bien y con esto acabo os dejo aquí mi contacto por si tenéis alguna duda alguna pregunta y demás y voy a empezar a resolver dudas ¿vale? ahora que estamos acabando voy a coger el móvil para ir viendo esas dudas y voy a ir leyéndolas ¿vale? saludos desde Costa Rica wow que lejos desde Barcelona ¿vale? estoy viendo aquí saludos al principio muy buenas y bienvenidos a todos muchas gracias a EBSchool por la oportunidad de aprender y crecer saludos desde Venezuela genial de todas partes estáis de todas partes por aquí pone Juan efectivamente el problema el problema de los NFT es que no hay ninguna autoridad que valide o certifique que el propietario del producto que el propietario del producto físico pertenece a la misma persona que es propietaria del NFT bueno el NFT al final es que no está realmente asociado a un producto físico como tal en la mayoría de los casos al final tú estás comprando un activo que es intangible por lo general ¿no? que es digital y esa es la base de los NFTs y es lo que tiene gracia al final el movimiento de esos activos digitales que tienen una que tienen una utilidad me decía aquí Ignacio con lo de la jugada y los que no han comprado la jugada ¿pueden verla? absolutamente la pueden ver en cualquier lado la pueden ver en YouTube la pueden claro no a lo mejor te cuesta encontrar esa jugada en concreto pero al final la vas a poder ver y hay 35.000 personas bueno 34.999 que tienen la misma jugada que yo y es que no te aporta nada lo único que te aporta es que puedes decir que es tuya y que la puedes vender por eso os ponía ese ejemplo de la NBA y del fútbol porque son muy distintos con dos cosas muy parecidas unos han decidido llevarlo a absolutamente sacar dinero que es lo que ha hecho la NBA con esto y otros han ido a otra otro modelo distinto que es crear un juego que intentan que sea entretenido con una serie de premios semanales cada jornada te dan una serie de premios y oye tienes chicha tienes algo con lo que entretenerte nosotros pues todas las semanas haciendo los equipos y demás pues al final es algo que te gusta hacer si te gusta el fútbol pues te gusta hacer y seguro que acaba saliendo algo parecido de baloncesto pero es complicado sobre todo que sea de NBA porque la NBA es un mercado complicado por tema de derechos y porque han sacado mucho dinero con esto de Topshop saludos desde Colombia buenas tardes sobre el tema de Axie y juegos similares que requieren una inversión para jugar algún comentario sobre Guilds me parece un fenómeno muy interesante pues no lo conozco lo he escuchado por ahí pero no lo conozco así que no no sabría decirte porque no he no he profundizado en ese juego ni en ese proyecto y no sé realmente lo que hace y Irene nos dice los NFT de arte por ejemplo fotografía ¿basas su valor en estatus? sí básicamente se basan en como cuando te compras un un cuadro ¿no? pues al final puedes ir a verlo al museo pero a lo mejor prefieres también tenerlo en tu casa y cuando vengan tus amigos decir mira pues es que tengo un Picasso ¿no? creo que no es el caso de la mayoría de los que estamos aquí conectados ¿no? que puedan tener un Picasso en su casa pero básicamente es eso decir que es tuyo estatus y que cuando entres dentro del metaverso por ejemplo de Decentraland ¿no? que al final es un metaverso donde puedes interactuar con otras personas y tener tu espacio comprar tus parcelas pues poner estos NFTs en tu pared de tu casa virtual ¿no? parece algo descabellado pero hay gente que está dispuesta a pagar fortunas por esto no seré yo no seré yo pero hay gente que lo hace es decir que en este momento es recomendable invertir en Axie Infinity yo no recomiendo invertir en absolutamente nada eso es importante no os voy a dar recomendaciones de inversión tenéis que analizar el proyecto cada uno de vosotros pero sí que es verdad que había un punto en el que comprar los Axies que son los personajes de este videojuego era extremadamente caro era extremadamente caro y el problema que ha habido con mucha gente es ese que compraron Axies muy caros y que ahora les están dando un rendimiento muy bajo porque si tú te gastas en algo 3.000 euros y te da 10 euros al mes pues el rendimiento es muy bajo ¿no? entonces ahora pues está mucho más acomodado los precios de los Axies están muchísimo más bajos y los rendimientos son mucho más bajos el mercado está más estabilizado ¿vale? eso es lo importante el mercado está mucho más estabilizado ahora que hace 5 o 6 meses me pregunto es que si existen NFTs que sean garantizados o en lo que exista participación de gobiernos creo que si hay algún gobierno que ha sacado unos NFTs algunos NFTs pero tenéis que tener en cuenta que en el mundo de la inversión no hay nada garantizado si tú que te gastas el dinero en algo con lo que obtienes pretendes obtener un rendimiento mayor estás arriesgando tu dinero entonces nadie nadie da dinero garantizado sino el mundo sería un mundo maravilloso si no hubiera que arriesgar el dinero para conseguir más esto sería una maravilla pero siempre que invertimos en algo estamos arriesgando invertir al final es arriesgar y cuanto más potencial de crecimiento más potencial de perder nuestro dinero eso lo tenéis que tener muy 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 en cuenta y el mundo de los NFTs y de las criptos además tenemos que huir de esa percepción de necesitamos que el gobierno nos lo certifique no lo que necesitamos es al final que le interese a la gente y eso es lo que va a hacer que un proyecto funcione y que valga si deja de interesar a la gente eso no va a llegar a ninguna parte por muy respaldado que esté por un gobierno y por mucho que diga un gobierno que es legal si mañana a nadie le interesa jugar a Axie Infinity o a Sorare.com si no le interesa a nadie todo lo que tienes ahí vale cero pero si le interesa más gente que ayer y más gente que hace un mes pues lo que tienes probablemente valga más ¿vale? Buenas tardes muy interesante muchas gracias Claudia desde Perú pero eso es como tener el cuadro de la Mona Lisa una foto del cuadro exactamente igual claro por eso me decía yo al principio que al final si no tiene una funcionalidad como tal ya depende de ti ¿no? es algo muy subjetivo yo lo quiero tener porque quiero decir que es mío pero si no tiene una funcionalidad y claro cuando hablamos de otro tipo de juegos pues es que o lo compras o no juegas básicamente se basa en eso es decir si quieres jugar tienes que pagar entonces ahí pues ya sí que es diferente el tenerlo o no tenerlo ahí sí que hay mucha diferencia entre tenerlo o no tenerlo que sea interesante o no jugar a eso vale eso sí pero la diferencia está como tal si no lo tienes no puedes jugar ¿cómo se llama el metal verso que has comentado? Decentraland ¿vale? se llama Decentraland el de las parcelas y demás a ver vale que me he pasado preguntas considero que un juego NFT se hace comprados necesariamente no es señal de peligro más importante es el manejo de la de la economía no entiendo muy bien el comentario use assets comprados necesariamente no es señal de peligro yo me refería a que si solo se basa en que entre gente nueva pues ese es el producto que tengas que comprar un activo para mí no es señal de peligro lo importante es que eso que estás comprando vaya a tener una utilidad y que haya un proyecto real detrás que no se vayan a esfumar con el dinero después ¿cómo comprobaría un tercero la validez de un NFT? si este puede ser canjeable por un producto o servicio tangible entiendo que te refieres a dinero al final tú ves que está registrado dentro de una blockchain eso se queda registrado tú puedes revisar en esa cadena de bloques revisando el código es muy fácil cuando entras normalmente tienen un link donde tú puedes ver quién es el propietario qué wallet qué cartera digital es la propietaria de ese NFT y tú si tienes bitcoin o ethereum o otra cripto puedes hacerle una oferta a esa persona para comprárselo normalmente estos proyectos pues tienen su propio mercado para comprar y vender sus productos ¿no? habéis visto el de los jugadores pues yo aquí le doy a comprar y si quiero hago una oferta y le compro el producto en el caso de Axie Infinity pues aquí tenéis el marketplace donde la gente vende vende sus Axies ¿vale? y veis por ejemplo este se vende súper barato a 16 dólares veis que están absolutamente regalados ahora mismo los Axies había una época en la que a menos de 200 tú no comprabas absolutamente ningún ningún Axie ¿vale? entonces aquí pues veis que podéis comprar ese Axie y normalmente pues ellos centralizan el mercado a ver a ver si me da tiempo de responder todas las preguntas quedan cuatro minutos el tokenomic y la forma como maneja la economía es lo que realmente nos da bases para saber si un co-NFT si ves la incongruencia en ello debes prender las alarmas totalmente lo que dice Rafael es la clave ¿no? si vemos que la economía de ese juego pues no tiene ningún sentido pues lo mejor es no entrar ¿no? y esto de los tokenomics ¿no? esta palabra que no la he metido en la presentación quizá la debería haber metido es la clave que debemos ir a mirar cuando analizamos un proyecto ¿no? si nosotros nos vamos a un proyecto pues siempre tienen una parte que se llama tokenomics que es la economía de ese proyecto ¿sabrá si existen empresas dedicadas a desarrollar proyectos de NFT como un servicio? pues sí que hay pero pero no conozco ninguna en concreto y no te podría recomendar ninguna pero estoy seguro que hay de hecho hubo un tiempo en el que estuve mirando y yo estuve mirando por Fiverr que es una aplicación donde contratas a gente para que te haga algo y había mucha gente que ofrecía ese servicio no sé cómo de buenos o malos serían pero había muchos que tenían buenos comentarios y los precios eran realmente buenos entonces os recomiendo que miréis en Fiverr y que miréis pues crear token crear NFT y demás porque si tenéis algo alguna idea que pueda ser interesante a lo mejor la podéis desarrollar así a ver que han entrado varias preguntas Santiago por si te es de interés está por está sugiriendo el concepto de metaverse as a service por ejemplo el proyecto Sillica saludos ah bueno pues échale un ojo por ahí en qué plataforma subir ilustraciones de una editorial es mejor venderlas por parte 50, 100, 200 qué tipo de juegos recomendarías necesitamos un gran equipo ilustraciones de una editorial pues bueno eso ya depende al final tú las puedes subir a un marketplace de NFTs como puede ser por ejemplo lo voy a poner por aquí OpenSea aquí tú puedes crear tu meter tus NFTs puedes meter tus diseños tus imágenes y venderlos coleccionables por ejemplo a ver esto por aquí veis que aquí pues cada persona pues están vendiendo estas tarjetas que no les veo ningún sentido pero bueno se están vendiendo aquí no sé para qué sirve no sé qué hacen pero se venden a 0,29 Ethereum si la quieres comprar pues tú 940 dólares no sé para qué sirve vale tú puedes poner tus diseños aquí si tienes si tienes diseños hechos vale así que nada con esto vamos a concluir justo justo en hora muchas gracias a los que habéis estado por aquí ha sido un placer estar con vosotros esta tarde hablando de NFTs y criptomonedas me podéis contactar para cualquier cosa que necesitéis y el mes que viene nos vemos con otra charla relacionada así que nada muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego chao chau